En un cambio de estación Todo sería como en los cuentos de las historias de fantasía Con brujas, orocos, zapos y duendes y mil caminos por recorrer En un cambio de estación, cambio de vida, cambio de trenes En un cambio de estación, de algo sin rumbo, soy como un puente Entre dos mundos, un tanto inciertos, ya numerados y diferentes Con brujas, orocos, zapos y duendes y tantas trampas para caer Todos los sueños se han olvidado De lo que ya nunca podrás ver Nuevos rumbos voy marcando Sin saber muy bien a dónde iré En un cambio de estación, cambio mi vida, cambio mi suerte En un cambio de estación, no imaginaba algo al diferente Todo sería como en los cuentos de las historias de fantasía Con brujas, orocos, zapos y duendes y mil caminos por recorrer Todos los sueños se han olvidado De lo que ya nunca podrás ver Nuevos rumbos voy marcando Sin saber muy bien a dónde iré Tan inverosimil es la vida cuando las contradicciones juegan con la realidad Tan irracional e indiferente parece vivir la gente que no sabe a dónde va Yo no sé lo que es vivir sin rumbo Pero igual camino sin parar En un cambio de estación, cambio de vida, cambio de suerte En un cambio de estación, cambio mi vida, cambio mi suerte Chaciendo mi vida, cambio mi vida, cambio mi vida, cambio mi vida,rece visible la gente que no sabe a dónde iré Teся lo que considering la realidad, cambio mi vida, cambio mi vida, cambio mi vida No tengomembrada nada, cambio mi vida, cambio mi vida, cambio mi vida, agua lapar marcha octavať Gracias.